Báilame como si fuera la última, y enséñame ese pasito, quiero ser un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, pude explotar como narasaki. Grande los motos de Kawasaki, que la discote ya ni llegaron los anonaki. No le pague, el naki sobresale de tu traje, nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El naki sobresale de tu traje, nos trajo patisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última, y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rufa. Taki-taki, rufa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!